4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 Bienvenidos una vez más a este Tu programa de todos los sábados Bombi, revoluciones por minuto Como siempre nosotros Revolucionando el mundo Haciendo historia Otros seguirán Ya, detrás de nosotros vendrán otros Nunca lo hemos dejado de decir Otros seguirán el ejemplo Pero bien detrás, bien detrás Buenas tardes Paquito Buenas tardes Magda y Bombi Bombi, buenas tardes Buenas tardes, buenas tardes Todo bien, todo bien Sí, ya tú sabes Mirando para que no me cuentes Tú tranquilo, yo nervioso Buenas tardes, Bombi Buenas tardes a todos ¿Se te nota hoy un poco más contento Que la semana pasada? ¿Qué pasó? Sí, te llego a contar, imagínate Creo que hay buenas noticias por ahí No, no, todavía no hay buenas noticias Pero para antes Uno no se puede dar de vencido Pero es ok, es ok Bueno y muy contentos nosotros Bombi, como siempre Dándole las gracias a nuestro público Que sábado tras sábado Están ahí, ¿verdad? Nunca se quitan Escuchándonos Apoyándonos En el baño, en el auto, en la guagua Como siempre, como siempre Ok Hoy, verdaderamente les tengo Muchísimas cosas Muchísimos mensajes en el día de hoy Vamos a Estamos bien contentos, Bombi Bueno, hay que estar contentos en la vida Hoy, fíjate Fíjate lo que tengo Es un Vamos a hablar de muchas cosas Primeramente vamos a hablar De lo que sucedió la semana pasada En el evento de Orlando Speedwar Ah, tú viste por allí, ¿verdad? ¿Cuántos son? ¿Cómo qué? ¿Cincuenta mil? Ah, sí, nada que no me cuesta Es que No, es que ya vengo con eso Ya vengo, ya vengo Por si acaso Por si acaso Él me lo dijo ahí Vamos a hablar de lo que pasó la semana pasada ¿Verdad que sí? El número Muchísimas sorpresas que hubieron Dos cuarenta y siete Que hubieron Y les tengo detalles de lo que pasó en el Orlando Speedwar También Hoy les tengo Para todos los amantes De las carreras Me acaban de indicar Nuestro amigo Osimo Ya que Lakeland Ha sido cancelado en el día de hoy Ok Para todos aquellos que estaban haciendo planes Para ir a Lakeland Por favor Cancelada muchísima agua Tenemos mucha agua Últimamente Así es que no han podido Pues sacar todo el agua Será Y cancelaron por el día Pero Pero La pista de Orlando Speedwar Abre hoy A las ocho De la noche Así es que estamos ready A las ocho Ok Así es que esperemos que Llueva durante el día Pero ya a las ocho ¿Verdad? Ya por la tarde aclara Un poco Yo creo que ya vamos a tener Pues vamos a estar De nuevo De nuevo Donde nos gusta La lluvia Donde nos gusta La lluvia Pero no se puede hacer nada con la lluvia No Es madre naturaleza Es correcto Y nos está Nos está azotando Hace falta Muchísimo tiempo Esta agua que cae aquí Debe caer en Puerto Rico Que ella se está Muriendo de sed Ah Paquito Sí Bueno Muchacho Erika dejó una poquita de agua Ayer La tormenta Erika Y ayudó a algo Sí Oye También Bombi Algo que te va a encantar Hoy les tengo Y me siento muy orgullosa Porque vamos a tener aquí Una entrevista Con J-Bot De Ryder Y Galante Ok Son dos chicos Que están acabando En las redes sociales Así es que Vamos a conocerlos Los vamos a sentar En la silla caliente Ellos están por ahí Ándale Humilde Humilde Oye Y vamos a hablar De esta nueva ley Anda Que no he podido Todavía ¿Qué ley? La nueva ley Que favorece Que no se pinten Cuando estén manejando Con la mañana Que favorece A los niños Que favorece A los menores Y adultos La semana pasada Fíjate Lo anuncio Pero no me da el tiempo No me da el tiempo Ok También les tengo Lo que está pasando En Jamborí En el día de hoy Un par de récords ¿Verdad? Un par de récords Regresamos en breve Ya llegó el que tanto esperaba Street Legal Wet Tire Shine El que no salpica tu carro Pasaste horas lavando tu carro Y quieres darle ese brillo espectacular A tu goma Le echas un Tire Shine Cualquiera Ahí viene sale Y al ratito ya está todo salpicado Pues mira Se acabó la salpicaera Llegó el mejor El que más brilla El que más brilla Y no salpica tu carro Street Legal Wet Tire Shine Pídalo en tu tienda favorita El de la lata negra El Wet El que no salpica garantizado Street Legal Wet Llegó para quedarse ¿Sabes qué? Ya es el número uno Recuerda pedir El que no salpica Street Legal Wet Y la competencia Lo sabe Y están temblando Al pizza no solo tiene La más famosa Y auténtica pizza Estilo New York Sino que también preparan Sabrosos sándwiches Y calzones También pueden hacer Su orden por teléfono Llame a Rubén Al 407-935-0063 Localizado en el 1107 Brian Street En Kissimmee Donde le darán el servicio Que los han hecho famoso Iturrino Fotostudio Les habla Miguel Cotto No se retiren Que están escuchando Revoluciones por minuto Muy buenas tardes Muy buenas tardes Querida fanaticada Volvemos Estamos aquí de vuelta We're back We're back Si nos quieren escuchar en vivo Recuerden que ustedes pueden ir A través de la grande 1030 AM Con 50.000 vatios De pura fiebre ¿Cuánto? 50.000 Ok, ok Son 50.000 Son 50.000 Pero si nos quieren ver A través de la internet Estamos en vivo A través de RadioRPM.com Estamos también en vivo A través de www.racingsyncmac.com Y los números a llamar Son 407-2600-0000 Exactamente Pero ya tenemos La primera llamada del día Adelante Estás en el aire Buenos días Buenos días Empezando la fila ¡Uepa! ¿Qué pasa? Cuéntame Reportándonos Reportándonos primero Qué bueno Qué bueno Siempre es así Los primeros se reportan primero Eso es así siempre Cheito Donde quiera que te pare Cuéntanos Cheito Qué está pasando Ya en la pista De Arecibo Motorsport Pues mira Magda Este fin de semana Comenzamos ya Desde ayer Con las noches ilegales Versión Erika Qué bien Entonces Hoy tenemos Hoy tenemos VW Drag Night Un evento exclusivo Solo Volkswagen De competencia Empezaremos Un campeonato De puntos para ellos Excelente Y mañana Tenemos el quinto Bajite Del camionero Traído por la revista Troc and Diesel Esperamos que sea Un super eventazo Todo Eso va a estar Buena Todo pronuncia Que eso Y el próximo sábado Vamos para A la culminación De la sexta Copa Cheo Bómez De la categoría Pro Compact Y Compacto Sí sabemos Que la última vez La cancelaron ¿Verdad? Lluvia Creo Sí Nos llovió bastante El sábado pasado Acabamos la categoría De los B8 Super Pro Y entonces Ahora nos toca El próximo sábado 5 de septiembre Con sobre 80 Compactos Incrítos Yama Los que van a llegar Nuevo Y nada Y el próximo De aquí Vamos a estar Con el equipo De la recibo Motorport Ok Eso está bueno Eso va a estar Para pelos Cheito Para pelos Allá A recibo Bómez Esporta en todas ¿Viste? En todas Por ahí para abajo Tenemos La que tenemos El booking lleno Este de Bombi Eso está bueno Sí Y vamos también Para la República Dominicana A competir En octubre 3 Ah sí Una vieja de pista Como a mí me gusta El autódromo 11 de Cheo Gómez Contra el autódromo Zúnic Eso Eso vale Así que Está todo bien Este evento De Maple Grove Invitamos a todos Los muchachos De la Florida Porque va a estar Bien bueno Vamos a ver Quién coge los cinco Si es el Sollant Si es el Jerry Si es Mr. President O si Pepe Loco Saca la magia Ese weekend apacial Y se tumba Para allá abajo también Va a estar bueno Fíjate Te tengo noticias De Pepe Loco Se está comiendo Las uñas Porque está Tú sabes Dice que va a subir Libra Hasta la última Que tiene que subir Pero estamos ahí Si va o no va Así es que Vamos a ver Espero que Que si pueda ir Y que todo le vaya Muy bien Si el evento Va a estar bien bueno Este Para allá Vamos nosotros Con cinco cajitos Vamos a ver Qué sucede ¿A quiénes llevan? Llevamos el Nachi Llevamos el Maniático Llevamos Llevamos el Gómez Racing Llevamos El Rotormático Y el Big Red Para braquetear Llevábamos la Little Chai Pero tuvimos problemas En la inspección De vehículos hurtados Teníamos unos problemas Más numeraciones Pero ya se resolvió Pero lamentablemente Se perdió El viaje El viaje Pero pues ahora Está de cuarto bate Para Santo Domingo Así que no hay mal Que por bien no venga Muy bien Muy bien Manejamos ahí La situación La Little Chai Yo sé que allá El Santo Domingo Va a dar mucho De que hablar Así que Vamos Estamos bien contentos Con lo que está sucediendo Y De Maple Grove Vengo con los planes Puerto Rico Versus USA De nuevo Y esta vez Va a ser en enero Ándale Así que se paren No sabía Se paren Los pasajes Desde ya Que vamos a comer Ajo con gandula En la pista de recibo Ándale Y los tweets Los copy Los copy Todo lo que hace Cheyito Se copia a la gente Los copy paste Cheyito va a ser listo Y se tiran Todos nos imitan Pero son difíciles De igualarnos Eso así siempre Pero fíjate Es porque Déjame decirte Que no es tan solo copiar Es que le da resultado Lo que da resultado Pues se puede hacer Sí, sí Y eso es muy bueno Porque es por el Por el deporte Y es muy bueno Que uno diga Contra Mira Hicieron este Yo lo hice Me siguió esta persona Lo hizo Le fue bien Y así todos Estamos bien Y estamos en el mismo barco Pero hay que admitirlo Hay que admitirlo Es que Le seguí los pasos A Cheyito Se pide adelante Porque eso le duele Bueno Hay que decir La verdad La verdad La verdad A Cheyito Bombi Deja que En par de semanas Voy a anunciar algo Y ahí que la vieja Va a temblar Ándale Y yo quiero que sea Por aquí primero Pues mira Tiene mi compromiso Yo creo que antes De Maple Grove Tenemos la noticia Y la noticia va a ser Bien positiva Y bien larga Así que Llegamos tiempo Trabajando con esto Llegamos trabajando Unos mil trescientos veinte Meses con esto Ok pues Déjame decirte Que ya tienes Quince minutos De mi show Le digo No voy a decir nada 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 Recuerda que Hablamos la semana Después de récord Está bien Fuera de récord Estamos adelante No se atreven No Tú sabes que aquí Hay compromiso No, no Estamos bien Son cosas buenas Son cosas buenas Y a la gente Le van a agradar Y le tengo que dar las gracias A Cheyito Y a su equipo de trabajo Por el excelente trabajo Que están haciendo en la pista Y todo lo que hacen Lo hacen de corazón Siguiendo los pasos de su padre Y eso es bien importante Gracias Gracias hombre Lo hacemos Lo tratamos de hacer Lo mejor posible Y de verdad Con el corazón puesto Porque nos gusta esto Y queremos seguir Queremos seguir A todos los que estén También en el área de Puerto Rico Estamos cogiendo andadura Caballo Así que No se me duerma Que también estamos Con la andadura La arena Y el asfalto Así que Seguimos para adelante Y gracias por el espacio Cubriendo 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 todos los deportes Eso vale Fíjate que antes A mí me decían No Tú te tienes que Pues irte por una sola línea Señores Estamos Esto es un show de deportes Aquí se habla de todo Como todo Y hay corredores de auto Que también tienen otros hobbies Otros deportes que siguen Claro que sí No termina ahí en el drag Hay mucho Hay mucho fiebrudo de casco Que tiene caballo Sí Y compiten ahí en andadura Sí Qué bueno Mucha gente comentan Pero no saben cómo Fíjate que En nuestro próximo show La próxima vez que llames Por favor Cheyito Quiero que nos explique Quiero que nos expliques Un poquito Acerca de ese gran deporte Que no sé mucho Pero que me quisiera saber Ok Está bien Seguro que sí Yo no sé mucho Pero estoy aprendiendo Ok Bueno Eso es parte Eso es parte Se hace lo fundamental Lo fundamental Lo sé Y se está trabajando Con una persona Que lleva desde el 96 Haciendo cajeras de andadura En Puerto Rico Que es Alberto Tapur Ok Y Alberto Tapur Conoce Conoce bastante Bueno Es el caballote En eso de la andadura Y él organiza los eventos Y nosotros tenemos las facilidades Que ahora mismo Los muchachos que nos han visitado Son las mejores facilidades En Puerto Rico En cuestión de andadura Así que Seguimos para adelante Y esperamos que Bueno Contar con el apoyo De todos ustedes Porque sin todos ustedes No pueden seguir esto Gracias Pero fíjate Que también tenemos Un compromiso Que lo vamos a traer A través del bejuco Como decimos nosotros Podemos hablar con él ¿Qué tú crees? Oh sí 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 Lo cuadramos Lo cuadramos Claro Lo cuadramos Para que él también Hable con ustedes Del deporte No hay Bernal No hay Tustet No hay oro a humo Pero es interesante Los caballos cogen Oye Para que quede claro Los caballos compiten 500 pies Sí La gesta es de 500 pies Meten millaje Dios mío Son 500 pies Casi un octobo Emilia Qué abuso Abuso muchachos Están encogiendo Están con las dos patas En el aire Sabe que estoy mirando Estoy mirando la bola Gracias Cheito Estoy mirando Cheito Estoy mirando la bola De magia Y estoy viendo Como un futuro Como el Pepe Y Jerry Y esa gente En Arecibo Cogiendo No sé Ay mamá Deja que pase Que esto Tranquilo Que están con 320 preguntas Sí Sí De monchín Tremendo aventazo Después te la voy a decir Es más se puede ser Panamericano Ay Eso viene Exacto Bueno pues muchísimas gracias Eso vale Cheito Siempre por el cariño Y la ayuda Gracias Cheito Muchas gracias Nuestro amigo Cheito Gómez Directamente Desde la pista De Arecibo Morosport Siempre traendo Pues Él trae ¿Verdad? Trayendo No porque la gente Lo nuevo Lo que aparece La gente dice Las ideas Y él pues se las sigue Porque recuérdate Que Cheito no lo sabe todo Hay otra gente Que saben otras cosas Y lo que hace Añade un poquito de Y vamos por ahí para abajo Bueno pues vamos a tomar La próxima llamada Del día Adelante Estás en el aire Buenas tardes En el aire estaba Pero puse los pies en el piso ya Buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Cómo está la cosa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí estamos en operación Estiramiento Anda No puedo decir más nada Porque ya tú sabes Hay 1300 razones De acuerdo No se puede decir más Eso es así Faltó el 20 Yo pasé por ahí Y vi algo jaro Y dije Coño será o no será Pero ya me lo confirmaron Ya vimos Ya vimos Están los cambios encima Eso es un octavo Eso va a ser un octavo En esteroides Ay mamá ¿Qué nos tienes por ahí? Devencia Cuéntanos Oye Hablando de octavos En esteroides Y de 1300 pies Y de cuartos de milla Y de cosas así En la NHRA La gente se está pasando Votaron dos o tres Se fue uno De Don Schumacher Racing Votaron a un chofer Sí Sí Lo tiene Mira aquí lo tiene Aquí lo tiene Sí Lo votaron como diantre Como psiquitraque Sí Aparte de eso Que el Antron Brown Está pasado Se fue con un 3680 En los meses Al final Ahí arriba Estableciendo un nuevo Récord nacional Que eso no está fácil Ajá Por otro lado Hablando de sorpresa En el mundo del boxeo La nargada Que se ha llegado a la vuelta Se enfureciera Para meterse en la cabeza De Moseley Ellos le dijeron Sí Ellos le dijeron Que se le A caerle los puños A los locos Pero Moseley es un poquito Moseley es un poquito Más inteligente Que eso I mean Y él va a comentarle Su comportura Y le va a dar la rumba Como quiera Pero ¿sabes qué? Él me hubiera hecho eso a mí Yo le rompo en la cara Sí Pero eso es parte De la promoción Ay no Eso no es parte Él Está casi igual Que la lucha Lo dudo Lo dudo Que eso sea parte Mayorga Habló ayer Y lo pusieron En una entrevista Y él dijo Que él no tiene nada Contra ella Ni las mujeres Que todo lo que él hizo Dijeron que se lo exigieron Él que lo hiciera Para la promoción Para la pelea Para enfurecer Para enfurecer Que él se disculpa Que él no tiene que ver Nada con nada Que fueron ellos Bueno Eso dice Pero vamos a ver La verdadera verdad Que salga en el 5 Cuando pase Porque a mí No ¿Cómo te digo? Que eso queda un poquito feo Esto no se debió Eso no se A una mujer Eso no se hace Ellos hacen Eso no se hace Ellos hacen todo Eso no se hace Va a sacarla hasta aquí A una mujer Hay que respetarla Como quiera que sea No importa cómo A una mujer No se le tocan Ni con respeto Así mismo Y no se tocan tampoco Y no se tocan Bueno Se tocan pero En público En público Dejen que topan Las puertas cerradas Y las cortinas abajo Gracias Y con lucecitas de vela Uh Espérate Demencia tiene experiencia Demencia que pasa Demencia Paquito mira Paquito mira Velita y todo Eh ya tú sabes Paquito Doctor of Love A mediados Ok Doctor of Love Te acuerdas de eso Si hace tiempo Ya tú sabes Por ahí regresa Por hablando pronto El Doctor Love Vamos a ver que pasa Quien sabe También esta noche Bueno La pelea más anticipada Entre mexicanos Que dicen que bueno Hace tiempito Que no hubo una buena Pena entre mexicanos Yo creo que eso fue Desde entre Eric Morales y Barrera Que ya van añitos De eso Esa triología Que eso tuvieron Que eso fue Candela pura Ahora vamos a tener A Leo Santacruz Contra Martin So vamos a ver La gente dice Que Maris gana Santacruz no está fácil Vamos a ver Que pasa esta noche Pero eso va a estar Bonísimo Bueno Que es lo que hay Esta noche en Orlando Me dijeron Bueno pues Demencia Leyland ha sido cancelada Tiene mucha agua La pista Pero en el Orlando Speed World Volvemos hoy A las 8 de la noche ¿Verdad? Estamos abiertos hoy A las 8 de la noche Tengo el Por aquí Por aquí Por aquí Lo que tenemos hoy Es el Midnight Midnight madness 1320 time X Street drags Florida Street Aloha Callouts Hola Por las reglas de calle Sí So Salgan de la calle Y cojan para la pista Que ese es el único remedio Que hay La calle no deja nada Porque se quiera Acudar esta noche Que lleve su carrito Para allá Y le desflama Cuidado si no se aparece Un cajo verde por ahí No Andale No Muchas gracias Demencia No pero si Oye oye Espérate Oíste eso Oíste eso ¿Qué? ¿Lo oíste? ¿Lo oíste? Ese tito Que se metió Dentro del baú De un cacique Para oírla En el radio Escucha Ya mismo ya No vacile No vacile Pero Matt Y si Demencia Lleva el agua O la pista Mira tenemos aquí En Adobe Es cierto En que cualquier cosa 24 horas al día Disponible Disponible Ay mamá Disponible Mira quédate ahí Disponible Las 24 horas del día Con servicios rápidos Remorca en local O a larga distancia El mismo día A petición especial Y sin acusas Expertos Son expertos Para los matas Que se rompen Los Toyota No se rompen También Oye Te resuelve Tienen precios competitivos Llámalos ahora Llama a Carlos Al 407-272-6918 Y también te compran El carrito viejo Está bueno Si no sirve a mamá Pues ya tú sabes Al menos que se haya Decapotado Algo Bueno Oye ve acá ¿Cuál es el numerito Bombi El del 2JZS Rápido ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿5 qué? ¿5 qué? 5 ¿5 9? Ay Dios mío Podemos Podemos Eso va a ser la historia Oye Demencia Ahora que te tengo ahí Eso va a ser la historia El que se robó El RX3 Amarillo Amarillo Devuélvelo Te van a coger ¿Un RX3 amarillo ¿Dónde fue eso? Y ahí por ahí Por la Golden Road Ándale Ok Por favor Lo vendieron por metal Eso es el gato cerrado Lo quiere reconocer Le falta el bumper Del frente Así es que es Amarillo RX3 Amarillo Devuélvelo Tiene aro de más Del frente Y aro de atrás Oye Esto no es fiesta Para Para ya eso Ok Se desapareció De la Forsyth No sé cómo Bueno Demencia Pues lo que vamos a hacer Es que vamos a un comercial Los cuatro garritos Que van a tocar Los cinco cuers Serán Pepe Loco Mr. President Te pasaste Te pasaste Ok ¿Quién más? Damon 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 Ay Mamá Pero yo creo que El papá de los pollitos Pepe Loco También Pepe Loco Pero bueno ¿Cómo es? No sé Pero para mí que está Uno de los dos cajas de las canas Cuidado si Pepe se sapa Porque tú sabes que Pepe es loco No son verdad We got to go Son verdad Así que Con esa los dejo Y hasta la semana que viene Esto fue Notidemencia Deporte Notidemencia Así es que Gracias Te veo rojito Te llamo Demencia Que tengo que hablar con ustedes Ok Así es que Vamos a un comercial Y regresamos ahora Con los Chicos Te escuchando Revolucionan por minuto Este que te saluda Don Omar Marta de Combo Sigue en sintonía Ya llegó el que tanto esperaba Street Legal Wet Tire Shine El que no salpica tu carro Pasaste horas lavando tu carro Y quieres darle ese brillito espectacular A tu goma Le echas un Tire Shine Cualquiera Y viene Sale Y al ratito ya está todo salpicado Pues mira Se acabó la salpicaera Llegó el mejor El que más brilla El que más brilla Y no salpica tu carro Street Legal Wet Tire Shine Pídelo en tu tienda favorita El de la lata negra El Wet El que no salpica Garantizado Street Legal Wet Llegó para quedarse ¿Sabes qué? Ya es el número uno Recuerda pedir El que no salpica Street Legal Wet Y la competencia Lo sabe Y están temblando Al pizza no solo tiene La más famosa Y auténtica pizza Estilo New York Sino que también preparan Sabrosos sándwiches Y calzones También pueden hacer Su orden por teléfono Llame a Rubén Al 407-935-0063 Localizado en el 1107 Bryan Street En Kisimi Donde le darán el servicio Que los han hecho famoso Y Turrino Fotostudio Sus fotógrafos profesionales Para bodas Ocasiones especiales Y todo tipo de actividad Se producen por folios De modelos Y calendarios Para precios competitivos Favor llamar al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos Para diseñar tarjetas de presentación Flyers de actividades Promociones Y mucho más 407-694-2654 Iturrino Y turrino.com Les habla Miguel Cotto No se retiren Que están escuchando Revoluciones por Minuto Muy buenas tardes Muy buenas tardes Ya estamos aquí de vuelta En Revoluciones por Minuto Recuerden que los números A llamar son 407-2600 Con 50 mil vatios de pura fiebre 50 ¿Cuántos? 50 mil ¿Cuántos? Muchos Son muchos Ay, Paquito Bueno, no solamente Leyland se cancela Se cancela el Jamborí Por lluvia También Ah, señoras y señores Cancelan el Jamborí Así que continúan mañana Pero Fíjate Bombi Que en el Jamborí ¿Cuáles son los que Están haciendo ahora? Moitracing Paul Moitranet Fastest Quarter Mile Door Slammer 274 millas Hizo ya hoy 559 ayer Ayer Netflix Performance New Record 663 208 millas Rod Harvey 615 239 millas por hora Yo pienso que Rod Harvey También está ahí cerquita De los 5 Tan duros Tan duros Pero vamos a ver Vamos a ver Qué sucede Bueno, la semana pasada Bombi Rapidito Orlando Speed World Vamos a hablar Con Javo Qué pasó allá En la pista De Orlando Speed World Y quién fue El afortunado ganador Que se llevó el premio Pues fíjense Que la semana pasada Se presentó En el Orlando Speed World La guerra De American Muscle Versus Import Shootout Ok Y el Versátil Fue el afortunado Así que un aplauso Para el Versátil Jaimito Jaimito Volante Que se llevó El premio 669 a 209 209 millas por hora El Team Sheriff Pues queda en segundo lugar Enfrentando problemas Blackout Se lleva el tercer lugar Nuestro amigo A ver Performance Performance Un aplauso Y déjame decirte Trabajando todo el día Eso es así Allí estaba también El profesor Damon Sheen Señoras y señores Que tiempito No se esperaba eso La gente Que tiempito 613 a 229 millas Tiene un récord De la pista El Soyan Ay mamá Allí aquello tembló Temblaron las pizarras Cuando el Soyan Hizo 247 ¿Verdad? 247 Tiene el récord Creo Del más rápido 611 ¿Verdad? Sí Millaje El millaje Tiempo Pero el millaje 247 millas ¿Cuánto? 247 Luego se presentó El auto de Don Omar Hasta Bajo Racing Con 697 A 182 millas por hora Y Maxworth También tiene el récord De 685 A 202 millas Saludos a ellos también Que lograron A tocar los 6 segundos Llevan mucho Tiempo trabajando Se presentó El Brujo También También por allí La Iliana Y la Yareili También 7-2 A 196 Obteniendo récord También Marialis También se presentó Y el Tosas Racing Dijo presente Y este Otra cosa También quiero este Algo triste Que pasó en la pista Con la guaguita La Jenny Ay la Jenny Sí que la perdimos El equipo de Flaco Tech Espero que todo esté bien Yo sé que ya están bregando Para conseguir otra máquina Para empezar a montar Y este Saludos a ellos Y para adelante Porque esto es parte De deporte Es triste Pero sabes Cómo son las cosas Y ellos se lo merecen Un grupo humilde Y para adelante Ok Bueno pues Muchísimas gracias Bombi Ahora Señoras y señores La entrevista Más esperada Que tenemos por ahí Ok Tenemos aquí Y Con muchísimo placer Les presento hoy A Si lo conocen así Vamos a decirle el nombre Que se llama Ryan Jason Carrero Ahora Él lo apodan JVO The Writer Un aplauso para él Lo tenemos aquí Saludos Ok Así es que Lo tenemos aquí En el día de hoy Pero vamos a escuchar Un poquito De su música Tíralo Escucha lo que tengo que decirte Te noto yo mirando Y no sé en qué estás pensando Me notas tú mirando Pero sé en qué estoy pensando Y tú me miras y yo te miro Con este juego de mirada Todo lo imagino Tu cuerpo desnudo Sintiendo todo tu suspiro Así es que yo me inspiro Por eso es que yo quiero Devorarte Yo sé Yo sé Yo sé Oh my God Ay Dios mío Eso Cuéntanos un poquito Cómo es que salen Tus líricas JVO Es como una combinación De inspiraciones De lo que yo vivo A diario De lo que la gente vive Y me gusta narrarlo A través de mi Estás en el billboard Wow Uno de los chicos Prácticamente ¿De dónde eres? Por favor Bueno yo soy de Puerto Rico Ok En New Hampshire Connecticut Pero actualmente Vivo en Puerto Rico Y ando por acá de gira Estás de gira por acá Ok Y cuéntanos un poquito Porque yo sé Que aquí en la biografía Que tú me presentas Has trabajado Con todos los artistas Que a mí me encantan De reggaetón Dime Algunos nombres Bueno pues En la actualidad Estoy trabajando Mi disco Pues su nombre Es My Flow Contiene 14 temas Vienen con colaboraciones Como Jay Álvarez Franco el Gorila Tony Lenta Que lo está El Galante del Emperador Entre otros Ay mamá Trabajando fuerte Con muchas combinaciones Todo tipo de música No solamente reggaetón Vengo con merengue Vengo con balada Vengo con todo ¿Hace cuánto tiempo Que estás dedicado A la música? Realmente llevo Como 4 años En lo que es En la ingeniería De audio y mezcla Escribiendo A los otros artistas Pero como cantante Llevo solamente un año Haciendo mi primera producción Y a ver cómo fluye Para cuántos artistas Has escrito O quiénes Tienen tu música La he escrito A muchos A muchos Mayormente Todos los que he mencionado Por eso es que han Trabajado Y han colaborado Conmigo Tú escribes Para ellos Correcto Ok ¿Cómo te inspiras? ¿Cómo te inspiras? Digamos que te levantas Un día Al diario vivir Te levantas Miras por la ventana Y ahí te inspira Realmente es algo Muy extraño Exacto Yo me levanto Y me siento Con esa emoción Ese feeling Ese día Y quiero escribirle Eso Y eso es lo que me sale Ok Oh my god Va a llegar lejos Sí, claro que sí No, estás bien lejos Ya, ya está Estás en los Billboard Cuéntame cómo comienzas ahí Bueno, pues realmente ¿Fue con esta canción? ¿O ha sido otras canciones? Estoy promoviendo ahora Promocionando el tema Se llama Motívate Que es con el señor J. Álvarez Franco el Gorila Que realmente es el tema Que me ha abierto Un montón de puertas Muchos sitios De Latinoamérica Con México Que bueno Alrededor del mundo Y nada Estamos continuando Dándole promoción A ese tema Recientemente Hace una semana Solté ese tema mío Ahora Juego de Mirada Que bueno Está fluyendo bastante bien La gente le está agradando Tan pronto llega a Puerto Rico Vamos a grabar el video Con el favor de Dios Después de esta gira ¿Hacia dónde te diriges? Bueno, pues ahora en octubre Vamos para Texas Y vamos para México Hasta ahora Y estamos cuadrando también Para ir a Perú Con el favor de Dios Ok Bueno, pues Algo más que quieras Decirle al público Una anécdota Así que se te ha presentado Cuéntame Porque a mí me gusta Sentarte en la silla Caliente Algo que te haya pasado Así Que no le pasa a nadie Y tú dices ¿Por qué a mí? Realmente Lo que llevo acá Todo ha fluido bien No ha pasado nada He compartido He disfrutado Con todo el mundo Y eso Me mantiene contento Lo he pasado bien Me han recibido bien Me han tratado bien He compartido con mucha gente Y realmente Yo creo que esa es la anécdota El cariño Que me ha dado Una pregunta ¿Se te ha olvidado la canción alguna vez? Sí ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando eso sucede? Realmente trato de fingir que se me olvidó E improviso Seguro ya Y nadie se da cuenta Más que Lo que saben Hacer una creación nueva Correcto Sí Al momento Y nadie se da cuenta Para eso de Disparante Sí De verdad Claro Eso de la escritor Sí All right Sé que vas a llegar Muy lejos Oye Esa canción My Flow My Flow es el disco Ok Ese es mi disco Actualmente lo estoy trabajando Ya está casi terminado Estamos ya con Preparando el lanzamiento Para Postura Con el favor de Dios Y nada Trabajando fuerte No te invitas Bueno Yo sé que les va a agradar A todo el mundo Vienen muchas colaboraciones Con gente grande Y va a ser de su agrado Positivo Ok Oye ¿Cómo te envuelves con Galante? Quiero escucharlo de tu parte Bueno pues Con Galante Realmente lo conozco Hace un montón de años Él fue el primero De los que me dio la mano En cuestión de De todo De la producción Me ayuda en muchísimas cosas Me ha ayudado en muchas puertas Hemos colaborado Hemos hecho muchas cosas juntas Actualmente estamos haciendo Esta gira juntos Estamos trabajando juntos Y le doy muchas gracias Porque él me ha ayudado En lo que es En mi inicio de mi carrera Ok Y ha fluido bien Y gracias a él Pues he podido fluir más En el ambiente Y la gente me ha conocido más Ok Y a todo eso vale Bueno pues señoras y señores Un aplauso JVO The Writer Oye antes que te vayas ¿Por qué JVO The Writer? ¿Por qué ese nombre? No puede ser otro Si realmente Yo me llamaba antes JV Cuando comencé Porque pues mi nombre es Jason Lo quise abreviar Y estuvo un tiempo Que pues La gente me conoció Como JV Pero al ser nuevo No sabía esto De registrar El nombre Ok Tuve un suceso Pues que alguien Coyó ese nombre Pero ya mucha gente Me conocía así Lo que voy a hacer Y se me surgió la idea Vamos a agregarlo Vamos a cambiar la manera De escribirlo Y vamos a agregarle una O Y vamos a ponerle el The Writer Porque como estoy escribiendo A mucha gente Para agregarle un apodo Ahí está el Breakdown Y ahí surgió JVO The Writer JVO The Writer Y gracias por estar En el Kiss for Cuts Los otros días Excelente Gracias a ustedes Por la invitación Muchos niños Mucha gente contenta allí Su familia Muchos bultos Muchos recortes La pasamos bien Y gracias a ustedes Por estar por allí Y apoyar en ese Ese evento ahí que dieron Bueno pues JVO Envíale un saludo A toda esa fanaticada Que te está viendo A través de Ustream Estamos en vivo A través de RadioRPM.com A través de RacingSyncMac.com Y a través de la grande 1030 con 50.000 vatios No te lo pierdas Saludos a toda mi gente De Latinoamérica Todo el mundo Que está sintonizando La 1030 La Grande Revolución por Minutos De JVO The Writer Me pueden conseguir Por Instagram SoundCloud Facebook Youtube En todas las redes sociales Como JVO The Writer Para número de contrataciones 407-501-0483 Con Dimas Forestiel JVO The Writer Mi gente Esperen pronto My Flow Bueno mi gente Pues vamos A un corte comercial Y regresamos Con Galante Ya llegó el que tanto Esperaba Street Legal Wet Tire Shine El que no salpica Tu carro Pasaste horas Lavando tu carro Y quieres darle Ese brito Espectacular A tu goma Le echas un Tire Shine Cualquiera Y viene sale Y al ratito Ya está todo salpicado Pues mira Se acabó La salpicadera Llegó el mejor El que más brilla El que más brilla Y no salpica Tu carro Street Legal Wet Tire Shine Pídalo en tu tienda favorita El de la lata negra El wet El que no salpica Garantizado Street Legal Wet Llegó para quedarse ¿Sabes qué? Ya es el número uno Recuerda pedir El que no salpica Street Legal Wet Y la competencia Lo sabe Y están temblando Al pizza No solo tiene La más famosa Y auténtica pizza Estilo New York Sino que también Preparan Sabrosos sándwiches Y calzones También pueden hacer Su orden Por teléfono Llame a Rubén Al 407 935 0063 Localizado En el 1107 Brian Street En Kisimi Donde le darán El servicio Que los han hecho Famosos Y Turrino Fotostudio Sus fotógrafos Profesionales Para bodas Ocasiones especiales Y todo tipo De actividad Se producen Por folios De modelos Y calendarios Para precios Competitivos Favor llamar Al 407 694 2654 Contamos Con artistas Gráficos Para diseñar Tarjetas De presentación Flyers De actividades Promociones Y mucho más 407 694 2654 Y turrino Punto com Les habla Miguel Cotto No se retiren Que están escuchando Revoluciones por Minuto Yo se Yo se Yo se Yo se Que tu Tambien Quieres Y por encima Se te nota Que estas loca Por quitarte la ropa No se Si tu Estas pensando Lo mismo Que yo Ya que la vida Es una Y solo hay una luna Y en ella Veo tu resplando No se Si tu Que estas pensando Lo mismo Que yo Ya que la vida Es una Y solo hay una luna Y en ella Veo tu resplando Muy buenas tardes Muy buenas tardes Querida fanaticada Ya estamos de vuelta Aquí con Galante Un aplauso Galante Mira un placer Estar aquí Con todos ustedes Dímelo Magda Oh baby Estás tremendo Estás tremendo Oye Me tienes que improvisar Algo rapidito Ella tu sabes Si se da pues bien Si no se da Tan bien Solo somos Dos corazones En busca de mil amores En busca de alguien Que no nos abandone Dímelo Eso Oye Galante Cuéntanos un poquito Cómo comienzas Cómo comienzas Pues mira Mi aventura comienza Para el que no sabe de mí Pues yo soy Galante de Emperador Me dicen Alex Ese es mi nombre A jeve Es que te lo juro Que ya me dicen Alex Y yo Es conmigo Ya me acostumbré Galante de Emperador Hasta mi mamá Ya me dice Galante Dios mío Mira Pues nada Mis comienzos Comienzan pues En las computadoras Quien sabe de mí Sabe que yo soy programador Quedé de segundo lugar Aquí en el 2005 En el estado de Orlando En Orlando, Florida Compitiendo para Website Development Computer Programming Y pues Me fue súper bien Estudié por acá Como seis años En Estados Unidos Eso es lo que me hace Bilingüe Y me ha abierto Muchas puertas Y nada Comienza la aventura Esto de la música Pues desde Que yo comienzo A crear Y a hacer parte De lo que son Las páginas de internet Las redes sociales Este Los foros de reggaetón Para aquel tiempo Para el 2006 Cuando salió Elgénero.com Que fuimos Que fuimos Súper avanzados Con esa idea Cuando no habían Casi páginas de internet Que pues Que promovieran La música Pues Comenzamos Con Esa iniciativa Y pues mira Hasta el sol de hoy Lo que Todo comenzó Como una aventura Por internet Hoy en día Somos los que estamos sonando Lo que es El canje de la gueto Yo, Buri Handi Todos estos artistas Pues también salieron De la era De lo que es El internet ¿Entiendes? Y pues Siento que Pues que tengo que ver Algo en eso Un poquito Un poquito en eso Un poquito en eso ¿Entiendes? Y pues Me siento bien orgulloso Pues porque Eso también me ha abierto Las puertas a mí También le ha abierto Las puertas Pues a mi colega JBO Que es un chamaquito Que como ustedes bien Lo estamos entrevistando ahora Súper humilde Mucho talento Y pues Chamaquito Que siempre yo vea Que se le pueda dar la mano Y viceversa Que me puedan dar la mano Ahí estamos Oye, pero Veo también Que te has relacionado Con muchísimos artistas Sí Gimme, dame Algunos nombrecitos Porque déjame decirte Son muy importantes Pues mira Mis padrinos musicales Pues que Como muchos saben También pertenecen Con la familia De lo que es Live Music Joe Burihandi Arcángel Dela Aguilar Álvarez Fajuco Y un sinnúmero más De productores También he tenido la oportunidad De trabajar con Musicólogo Jiménez Urbi Romín Looney Tune So Estamos ahí Oh baby Está entre ellos Está entre ellos Estamos por ahí Estamos por ahí Así es que yo me siento Bien contenta Bien contenta De que ustedes Estén aquí con nosotros Pues disfrutando Y por ahí ¿Conseguiste algo Este Paquito? Oye vamos a ver Si escuchamos Escuchate Escuchate eso Pueden escuchar Toda mi música También acesando A unsuperdotado.com Ese es mi canal De YouTube Oh my god Otra vez de nuevo ¿Cuál es? Unsuperdotado.com Positivo Super Bueno pues Mira fíjate Envíale un saludo A toda la fanaticada Y quédate aquí Con nosotros Ella Toda la nena linda Que nos están Escuchando ahora Inmito Soltero Súper soltero Un besito Un besito Para toda ella Un saludo A todos mis socios Estamos por aquí Ok Bueno pues Vamos a tomar La próxima llamada Adelante Welcome to the show Who is this? Hi Magda Oh my god Damon Damon Sheen Damon Sheen Damon Hi Bombi Sorry last week You couldn't get in touch With us Because you was at The track busy But you're here With us today And we want to Congratulate you With a new time And a lot of work With you guys And that team Keeping busy And putting the Numbers out there You guys are Representing real good And you know what You might be one of the Five second guys Coming up A lot of people Don't think But you never know Tell me Damon I mean I never say never Anymore Yeah Yeah It's a lot of work Yes We're trying We're trying You know I mean It's just We're getting certain Things Working really good On the car I mean You know The whole vibe Of the team Everything You know When everything Comes together And everybody Is working together And everything Is just happening Really well Versatile And Rude Boy Celica Had a nice weekend Last weekend Richie was Richie was happy All weekend Yeah Yeah We did really good We did really good You know Are you guys Heading down to Maple Grove or no? I am not Oh okay Because unfortunately I have some changes I gotta make Okay So you know How it is I mean Yes Yes We have It's been so long That we have not Had a chance To really test the car Okay You know what I mean The weather down here In Palm Beach And the track And I mean It has been I would say At least Two to three months We have been waiting Waiting And so I said You know I say Oh we have to Take the chance And go to Orlando A lot of people Say rain But I gotta Take the chance And go Yeah Because at least This I know Ozzy will prepare The track You know Yeah 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 And I mean You know Unfortunately It comes to the point Now where It's not just a matter Of making it down The track I can make it down I'll knock wood And I'll thank the lord I can make it down Almost any track Okay But it's a matter of And we have been Knocking heads And everything And we have a lot Of data now And I have parts On the way Right now Let's just put it That way Oh okay So the data The data was good Then If this changes And new parts Are coming And the data Was good No Nobody else Is going to be Trying for a nice Christmas present This year You know Oh hey You never know Who knows Yeah who knows But I know That definitely You guys are working Hard And the team Is working hard And I know You're not too far Away from the world Record I see it coming Well we're trying But there are a lot Of big guns out there Yeah yeah But you never know Sometimes those big guns Let us down You never know Something could happen Well everybody You know what I mean not to cut you back You know what I am going to be happy about I mean If it's me If it's Jimmy If it's Jerry If it's If it's What's that Mr. President Mr. President Yeah Yeah Mr. President All right Mr. President I mean All of these cars Are Cars that I mean you know We have a good day And everything works right And everything falls into place All of these cars Can be in that Five second zone And What I want is Yes You know There's always Bragging rights Who is there first Yes But you know what Is most important We all step up And take this whole Import to our next level You know what I mean Yes Yes Wow That's true Yeah You just want to go down The track safe And you know what Richie's going to put The power on that And it's Yeah He's going to come down more It's going to It's going to be good And Jaimito Don't forget Jaimito Jaimito And you know Damon You know That can happen Jaimito's doing good also I mean You know You guys are representing Rosado The team is doing good They're doing better And I know More changes are coming now And Numbers are going to go lower And the world records Are coming Well We're trying Yeah I can tell you Jaimito Ivan Richie Yes We all are Knocking heads right now Yeah That's good Thank you Thank you Alright Damon Well Thanks for calling the show We have like two minutes left And Good luck And Good luck with the changes And hi to everybody To Richie and everybody And you guys have a good one And the team is doing well Keep up the good work And thank you I appreciate it Thank you Damon Have a nice afternoon Thank you No we don't We have a minute So Stay there Stay there No se vayan Que tenemos todavía tiempo Así que Vamos a quedarnos aquí Por un ratito más Bueno y vamos a continuar Continuamos aquí ahora Con Galante el emperador Yeah yeah Ajá ¿Qué tienes por ahí? Mira Ahora lo que estamos trabajando Ver acá Galante Oh wait Mira Te tengo que preguntar algo Anda ¿Qué te inspira? ¿Tú haces tus propias canciones O te las hacen a ti? Pues mira Yo casi siempre soy El que comienzo El concepto de la música Tengo varios compositores También en la compañía Como son J.B.O. The Writer Ryan La Mente del Equipo Son gente Que están trabajando con Don Omar Son Son súper Compositores Ajá So Este Siempre acepto ideas Ok Y de todo Pues de gente Que ese es su fuerte Normal So Ahora mismo Nos encontramos trabajando Lo que es un súper dotado Ya está terminado por completo Estoy esperando Que me terminen De masterizar el álbum Y que me lo envíen por e-mail Así que ustedes van a tener La exclusiva Claro que sí Esperamos que esta Que esta no sea La primera vez Ni la No Esto no va a ser ni la última Así que vamos a tener Tan pronto me llegue el disco Vuelvo Porque claro que sí Queremos que estrenarlo aquí Claro que sí Y va a ser un placer Claro que sí Hay que llevarlo para allá Parecibo Para que canten en la tarima También allá Parecibo Bien Vamos a meterle Pero deja que escuchen el disco El disco viene bien Bien variado Viene Con lo que es El toquecito De mi pasado álbum Que se llamaban Tu juguetito sexual Viene con ese toquecito Viene con el toquecito También del inmortal Que es medio romántico Y pues Con el toque de la historia Que cuando ustedes Escuchen las canciones Se van a sentir identificados Sé que les va a gustar muchísimo Llevo casi dos años Trabajando en esto ¿Qué te inspira? Las cosas que me suceden a diario Y te suceden muchas cosas Muchas cosas Muchísimas Muchas cosas Muchas cosas Porque yo pienso ¿Verdad? Así Ustedes Hay que tener una mente maestra Para escribir esas canciones Para identificarte Con el público Y pues para ser parte ¿Verdad? Que sí Meterte Y te metes Ustedes tienen la magia De meterse en la mente De todo lo que Escuchan la canción Y que se identifiquen con ustedes Eso es algo Prodigioso Inclusive yo por lo menos Pues a la hora De yo hacer mis canciones Sí Trato de que sean canciones De cosas que me suceden a mí Pues porque yo Me siento Que también le pueden estar pasando A varias personas A la misma vez Ok Pero me toca Soy portavoz Y pues En un micrófono Yo me desahogo Y a las nenas les gusta Eso es importante Qué bueno Qué bueno Bueno pues Mira Vamos a continuar contigo Vamos a tomar la próxima llamada Adelante Estás en el aire Buenas tardes Andale Mira lo que está aquí Quién está por ahí Mira para allá Mira y dice licenciado Si lo ves bien La camisa dice Licenciado Racing Esa voz me suena Esa voz me suena Esa voz me suena que hay aquí Ay mamá Qué opina de esto Ahora llevamos el mensaje Tan solo de Puerto Rico Sino que ya Ya pasa a ser De estos países También De Latinoamérica Que están produciendo Buena música Están haciendo Su propio sonido Y yo como ingeniero Y productor Pues sí Apoyo mucho Esos movimientos Fajugo también Apoya mucho Y valga la aclaración Él le gusta el Racing Le gusta el Draco Ah bendito Yo tengo Fortra Motor Oye ¿Qué tal si haces Una canción Que diga Chanito Ahí Una canción de fiebre La gasolinado La voy a hacer con Yankee Son verdad La gasolinado Son bella La gasolinado Y que diga Licenciado Racing Ah me entiendes Licenciado Racing Oíste eso Quiero felicitar Perdona que es mejor Quiero felicitar A Janito Que ganó el evento Sí también A Edwin por su récord Se oyen por las millas Sí Y la pista de Orlando Pues ya se sabe Que está Excelente Sí Que se ponga ese nombre En la cabeza Rosado Racing Oíste Mucha gente Oh sí No no Puede dar una clase Sorpresa Una clase No es la que falta La sorpresa La sorpresa que faltan Todavía Oye y también Quiero darle las gracias A WACL Tobin Gracias a él Pues ya mismo Míncar Rosales Este A mi amigo El pintor Que me dio la mano Bien duro Que él sabe quién es Más nada Dímelo pintor Estamos activos A Rosado Racing Jaime Chassi Este Gato Performance Martín Correa Omar A mi esposa Carmen Ella está ahí Sí Carmen siempre está ahí A Autosong Que me da la mano Y a Racing Sí Muchas gracias Y me queda alguien Saludo A Don Ramón Que me vino a hacer el patio Esta semana Y quedó de show Ah bueno Eso vale Eso vale Saludito Una pena que llueva Y crezca tan rápido Saludito Mírate Te ganaste un CD Ya lo tienes Te ganaste un CD De un super dotado Para que lo pongas A tu fuete Ahí En la pista Ahí está Bueno te lo voy a llevar yo Y firmado Por el galante El emperador Muy importante Dile que cuando yo haga Los seis segundos Yo le voy a firmar Un retrato Vamos a hacer un video A seis segundos Un video Un video musical Y me voy a poner El cajo tuyo Sí o sí Ahí está Ahí está Muchas gracias Saludos Se hizo la sorpresa Los seis segundos Nos fuimos a los seis ya Bueno Bueno Pues muchísimas gracias Te queremos muchísimo Chanito Un abrazo Chanito Gracias Mira Este es el otro Rompiendo la lica Gracias Chanito Gracias a ustedes Y al muchacho Mucha suerte Y para adelante Gracias papá Cuídense Gracias Chanito Gracias por el CD Ok Ya lo tienes Fíjate El CD Para Chanito Lo vas a tocar Lo vamos aquí Te vamos a aceptar Por primera ¿Verdad? Por segunda vez Vienes a nuestra casa De Revoluciones por Minuto A presentar tu nuevo álbum ¿Qué más les quieres decir al público? Porque Pues mira El nuevo álbum Lleva 21 temas Anda Ya como seis o siete han salido Más de doce son nuevos Tengo colaboraciones Con Franco el Gorila Juno También tengo Este Algo también por ahí Que tienen que escuchar Uy Sorpresa Y también hay una sorpresita Por ahí Yo no he publicado Ni el tradiz Nada Pero Yo te tengo una sorpresita Para ti Después lo hablamos Fuera de cámara ¿Verdad que sí? Fuera del aire Bueno señoras y señores Ya sabemos Nos queda solamente un minuto ¿Verdad Paquito? Un minuto En ese minuto Podemos hacer muchas cosas Muchas cosas se pueden hacer En ese minuto Así es que vamos a darle Las gracias a ustedes A JBO Oye JBO Vente por aquí Vente por aquí Estás acá Estás aquí Ahí en la cámara Para que te despidas del público Aquí los dos En la cámara Así que envíale un saludito rápido Así que nos vamos Muchísimas gracias A todas las personas Que sintonizaron Muchísimas gracias a Bombi Gracias A todos los que llamaron A Paquito A Chanito A WACL Towing A todos Y Mazda Jerry viene a volar peluca Anda pal Y ustedes JBO aquí Mira JBO En la casota Galante del Emperador Quiero enviarle un saludo A Dimavia también Que está por ahí Quiero enviarle también Saludos A todo el corillo Que nos está escuchando Y que hacen este sueño posible Mi música Y la música de JBO Y la música de nosotros Los nuevos talentos Que estamos comenzando Y a dar duro Pues es válida Y es válida Porque ustedes quieren Que sea así Y si les gusta Apoyennos Y si tomen Pasen la llave Claro Y si tomen Pasen la llave O me la pasan a mí Esta tarde A las 8 de la noche Nos vemos en el Orlando Speedwork Nos vemos en la pista Yo sé Yo sé Yo sé Que tú también quieres Y por encima se te nota Que estás loca Por quitarte la ropa Pa, 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 pa Pa, pa Pa, 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 pa